Hey parceros, bienvenidos a un nuevo video para el canal, espero que estén super bien. El día de hoy vamos a reconstruir el Inter de Miami en FIFA Mobile con todos sus fichajes nuevos y con algunos rumores bastante fuertes que pueden llegar a la plantilla. Vamos a gastar cientos de millones de monedas para crear este full Inter de Miami y vamos a ver si este equipo puede salir de la última posición de la tabla que el Inter de Miami en estos momentos está de último en la MLS así que vamos a reconstruirlo y vamos a ver qué tal. Espero que les guste muchísimo, si quieren más videos reconstruyendo equipos lo único que tienen que hacer es dejar su like y dejarme en los comentarios qué equipo les gustaría que reconstruyéramos, el Liverpool, el Newcastle y el comentario con más likes lo traemos para el siguiente video. Vamos entonces a comenzar directamente, nos vamos a poner por acá el escudo del Inter de Miami y la equipación. Ya tenemos escudo y ya tenemos equipación, esa equipación así rosa del Inter de Miami la verdad que está muy bonita y la de Messi con el 10 va a ser una locura. Vamos entonces a comenzar con la plantilla. Nos sirvemos gente con esta formación que estamos viendo acá, con esta 4-2-4 y vamos entonces a comenzar con los mejores jugadores que tiene el Inter de Miami y con los nuevos fichajes que ha hecho. En la portería gente, para la próxima temporada seguirá el señor Nick Marsman portero holandés, así que esta es la mejor carta que hay de porteros del Inter de Miami y lo pondremos entonces de titular con 81 de estirada, 80 de 92 de reflejos, 1 metro 88, así que bueno, será nuestro portero titular. De lateral derecho gente, tenemos un jugador bastante bueno, jugador que subo creo que en el Newcastle el señor Jetlin que es titular en este Inter de Miami y que es su mejor carta, la carta RetroStars. Por acá lo tenemos, estos son sus números. Carta de noche de neón, RetroStars es lo mismo, 120 de ritmo, lateral bastante rápido, 97 de defensa y 94 de físico, Dream D, Jetlin para la banda derecha. De defensa central fichamos al señor Miller, canadiense que está actualmente en el Inter de Miami y que tiene una de sus mejores cartas en el FIFA, así que para la plantilla. Entra Miller, defensa central. Para el segundo defensa central gente, hay un rumor bastante fuerte y es la leyenda Sergio Ramos. Que ha quedado como agente libre, salió del PSG como agente libre y se habla de que podría irse a la Liga de Arabia o que tiene oferta del Inter de Miami en la MLS, así que Sergio Ramos podría reencontrarse con su ex compañero Leo Messi. Entra la mejor carta de Sergio Ramos Champions a la plantilla. Para lateral izquierdo gente, tenemos la llegada de Jordi Alba al Inter de Miami. Algo que ya está básicamente confirmado, en los próximos días se va a anunciar. Este sí ya está casi que confirmado, el de Sergio Ramos todavía no. Pero este de Jordi Alba ya es casi que oficial. Jordi Alba al Inter de Miami y ponemos entonces su mejor carta, la carta del Mundial 104. Entra por la banda izquierda Jordi Alba. Y así quedaría la defensa de este Inter de Miami, la verdad nada mal. Si fichan a Sergio Ramos y a Jordi Alba, el equipo creo que se reforzaría bastante. Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan de esta defensa. Para el mediocampo gente, vamos a irnos por acá con un jugador que está actualmente y que se va a quedar, el brasileño George. Carta de 72 de media es de lo mejor que hay en el mediocampo para este Inter de Miami. Estamos haciendo un Inter de Miami actual. Y este señor está actualmente MCD brasileño. 81 de ritmo, 74 de defensa y 81 de físico. Se habla mucho también de la llegada de Andrés Iniesta al Inter de Miami que podría llegar también como agente libre. Pero lastimosamente Andrés Iniesta no tiene carta en el FIFA Mobile. Así que en la mitad de la cancha vamos a poner un fichaje que ya es oficial. El señor Sergio Busquets que llega del Barcelona al Inter de Miami. ¿Qué opinan de ese fichaje? Vamos nosotros entonces a comprarlo en el mercado. La mejor carta de Sergio Busquets es su carta del evento Rompe Récords que vale más de 300 millones de monedas, 372 millones de monedas. Así que ofertamos por él y esperamos a que alguien nos lo venda rápido. Mientras alguien nos vende a Sergio Busquets vamos a continuar con la delantera de la plantilla. Por la banda izquierda entra el señor Pozuelo que actualmente no juega en el Inter de Miami. Pero es que no hay más cartas extremas del Inter de Miami. Así que vamos a poner a Pozuelo. De delantero centro entra el señor Jean Francés, 71 de media, de los mejores delanteros que hay del Inter de Miami. Acompañado del venezolano Josep Martínez, delantero 108, también del evento de Rompe Récords. Entra entonces Josep Martínez y solo quedan faltando dos cartas que nos vendan a Sergio Busquets y el extremo derecho que ya todos sabemos obviamente quién va a ser. Bueno, señoras y señores, con ustedes Leo Messi, jugador del Inter de Miami. La mejor carta de Leo Messi, la carta Autodes, 120 que vale miles de millones de monedas. Entra entonces a la plantilla y queda la delantera lista. No sé si poner a Josep por la derecha o por la izquierda. Bueno, creo que da igual. Estamos a la espera de Sergio Busquets para completar el equipo. Vamos a ver rápidamente algunos números. Jedlin, ya lo vimos. Tenemos el señor por acá Miller, este central es bastante bueno, aunque la media es muy bajita. Acompañado por acá de Sergio Ramos Champions. También carta buena, aunque ya obviamente son cartas que se empiezan a quedar atrás. Por la izquierda Jordi Alba, que es su mejor carta. Le deberían sacar yo creo que una carta más actualizada a Jordi Alba. En la mitad de la cancha del brasileño. Por la izquierda, el señor Pozuelo, español, números aceptables. Y delantero centro, el señor Jean, con tres de pierna mala y con dos de filigranas, junto a Josep Martínez. Ojo con esa dupla ahí a Josep, confío un poquito más. Al menos tiene cuatro de pierna mala, tres de filigranas, mucho ritmo, mucho tiro y muy buenos regates. Y por la derecha, gente, el señor Leo Messi Utoz al máximo. Que estos son sus números al tope. 184 de ritmo, 175 de tiros, 168 de pases y 188 de regates. Por fin lo tenemos gente. Después de estar esperando como cuatro días. No mentiras, me tocó esperar como dos horas. Y me tocó ofertar por el precio más alto 388 millones de monedas. Sergio Busquets. Es una locura, no vamos a jugar del Inter de Miami y vamos a ponerlo para completar el equipo. Entra Busquets al equipo, señoras y señores, 113. Y así quedaría ese pool Inter de Miami. Cuidado que hay mucho español. Sergio Ramos, Jordi Alba, Busquets y Pozuelo. Cuatro españoles en esta plantilla. Y la química por la banda izquierda se ve genial. Por la banda derecha estamos re mal con este delantero Jean. Y con este centrocampista. Pero así quedaría la plantilla, 114 de media. Y un equipo que vale mil millones de monedas. Si ponemos el juego en inglés, podemos ver el valor verdadero. Vale 1.300. Messi vale 1.000. Busquets vale 300. Y el resto supuestamente valen 75. Vamos a ver las estadísticas de Sergio Busquets. Cuatro de pierna mala. Tres de filigranas. MCD, lo tenemos que poner de MC. 112 de ritmo. 150 de defensa. Y 127 de físico. Señoras y señores, así quedaría la reconstrucción del Inter de Miami. Y vámonos a un partido a ver si podemos ganar y sacar a este equipo de la última posición de la tabla. Tenemos partido, gente. Vamos con la equipación del rival. 126. Vamos a ver si podemos ganar. Yo lo dudo. Vamos con la equipación de visitante. Y vamos a ver si logramos ganar un partido con este equipo. A ver, si viene un rival por la banda. Vamos a defender acá con Jordi Alba. Cuidado. A ver acá, Sergio Ramos a todo. No, Sergio Ramos adentro. Empezamos perdiendo 1 a 0. Fallamos mucho ahí en defensa. Y gol de Cristiano Ronaldo. Vamos a ver si podemos empatar. Tocamos acá para Martínez, el venezolano. Vamos para Busquets. Busquets para Miller. Vamos a ver si Leo Messi... Yo creo que Leo Messi tiene que hacer todo en este partido, la verdad. Si no, eso no lo empatamos ni a bala. A ver, Jordi Alba. Primeras imágenes de Jordi Alba con la camiseta del Inter de Miami. Martínez. No está tan mal esta plantilla, la verdad. Para ser un equipo de la MLS, yo creo que este equipo estaría chetado. A ver, Leo Messi. Sí, Leo Messi. Leo Messi. Pase al medio. Asistencia de Leo Messi. Y adentro. Bueno, casi la fallamos. Asistencia de Leo Messi. Yo les dije que Leo Messi tenía que hacer todo. Y eso que se la puso en los pies y casi la fallamos. Miren el pase que le pone Messi. Perfecto. Y se le pasa el balón entre las piernas. Bueno, uno a uno. A ver, que tiene el rival por la banda. Cuidado con esos pases largos. Y adentro. Pase largo. Nuestros defensas. Quedan mal posicionados. Y ya está. Perdemos nuevamente. Dos a uno. Tocamos acá para Jetling. El estadounidense. Estadounidense. Listo. Vamos a ver qué se puede hacer. Busquets. Busquets. Ahí de pronto recuperando. Ya después en ataque yo creo que le puede costar. Hay que buscar a Leo, gente. Hay que buscar a Leo. No hay opciones. O buscamos a Leo. O perdemos el partido por goleada. Vamos a recuperar acá. Perfecto. Salimos. Tranquilidad. Pase al medio para Busquets. Bien, Busquets. Vamos por la banda de Leo. El rival sabe que lo único que tenemos es a Leo. Miren cómo marca a Leo. Él sabe que es lo único que tenemos. Así que bueno, a ver. Señoras y señores. Jin, nuestro delantero. Con como dos de filigranas. Y es que es imposible con este delantero. O con esta. Que patea de ahí. Y es gol. Pase al medio. No, pero es que es imposible. Es imposible defender con este equipo. Tres a uno perdemos. Comienza el segundo tiempo. Señoras y señores. Será que podemos por lo menos descontar. A ver, por lo menos hacer el segundo. El segundo gol. Vamos a intentar. Es que en la mitad de la cancha estamos partidísimos. Tenemos un jugador. Este Gregor creo que es que no recupera ni media. Pase para Leo. Leo que va. Leo que va. Señoras y señores. Leo Messi. Simplemente Leo Messi. Qué golazo. Primero gol de Leo Messi con el Inter de Miami. Qué golazo. ¿Qué número lleva? El 30. Así que llevaba el 10. No, lleva el 30. En la vida real va a llevar el 10. Miren ahí. Jugadita. Pim pam. Nada que hacer. Pierna izquierda. Tres a dos. Vamos a empatar esto. A ver, yo me animé. Creo que con la ayuda de Messi podemos empatar esto. Sí, tranquilo. Muy bien. Perfecto. Bien. Otra vez Leo Messi. Leo Messi. Leo Messi. Tiro libre. Ay, tiro libre para el rival. Recuperamos acá. No. Busquets. No has hecho nada. Busquets. Miller. 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 Todas las perdés. Miller. Buena. Buenísima la salvada de Sergio Ramos. Y ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Puede ser. No. Jet Li. Ese no era Jet Li. Ese era Jim. Creo que es. A ver. Cuidado con esta. Sergio Ramos. Salimos. Jordi. No. Otra vez Cristiano. No. No. Todo lo que puede Cristiano es gol. Es imposible. Es imposible. Gente. Recuperamos acá con Leo Messi. En la mitad de la cancha. Y se puede venir el gol de Josef. Sí. Qué buena Martínez. Papá. Y adentro. 4-3. 4-3. Cuidado con este equipo. Que nos cuesta mucho en defensa. Pero en ataque. Estamos muy bien con Messi. Y con Martínez. Ahí está la celebración de Martínez. Ey. Nunca había visto una celebración tan larga. Gente. Se buggeó el juego. Se buggeó el juego. Esta celebración duró como 30 minutos. Gol hace Martínez. 4-3. Tranquilo. ¿Quién es este? No. Busquets tampoco. Jim tampoco. Necesito a alguien que patee. Alguien que patee. Alguien que patee. A ver. ¿Quién? Allá. Allá. ¿Sí? Ay. Le iba a dar el pase a Messi. Nos equivocamos gente. Creo que se acaba el partido. No hay tiempo para más. No hay tiempo para más. Y perdemos 4-3. Espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy. Reconstruyendo el Inter de Miami. La verdad. Pensé que nos iba a ir peor en el partido. Pero fue un buen partido. 4-3. Muy parejo. Y creo que hubiéramos podido hasta empatarlo. Si hubiéramos jugado un poquito mejor. Si les gustó el video. Suscríbanse. Dejen sus likes. Y en los comentarios. ¿Cuál equipo quieren que reconstruyamos para el siguiente episodio? Gracias. Yo me despido. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!